Los muchachos trabajando ¿Hasta cuándo los veo? Le digo que tengo un pecado de puta La distrullaron Sí, está bien bonita Y de vez se salen los antibujos Los antibujos de la que viene No, no, no Yo no traigo la Es lo que le digo Hey No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!